¡Venga, chao! ¡Maria! Impresionante, onda rojas Esta noche Para todos los chicos locos Siempre con la maria ¡Y si! Esta noche Ya venimos, ya llegamos Con la maria nos deportamos Muy para Incomparable Gary 004 Todos los gachamos Los rápidos 175, 177 ¡Alevar a la derecha! ¡Buenas noches! Impresionante ¡Los moros de todo tipo! Impresionante, onda rojas ¡Que asuste bien! ¡Alevar a la derecha! ¡Alevar a la derecha y siete! ¡Los chavitos enigmáticos! ¡Y si! ¡Venga, la maria! ¡Y si! ¡Cómo, cómo, 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 cómo! ¡Ay, calc Rece! ¡Alevar a la derecha! ¡Buenas noches! ¡El famoso padre y seshe! ¡Lo sé y el chucho! ¡El cual cayeebí! ¡Amoso casera! ¡Y si! ¡ pueblo maria! ¡La hoja chola! ¡Póngalo! ¡Or pole! ¡Si! Por eso, llamadolo y llamada, discos, barrios, raudonos de tomativos, para noches, la manada y la guana, los chavitos enigmáticos, canalitos más hermanos, impresionante, para pequeños travesos, lleven dando pena, donde sea, con eso me adicto la Fania, Fania, noventa y siete. Fania sin Razón, siempre, Fania, noventa y siete. Para poner la pandilla, y siempre representando, a la calle Felsen, son 37 famosos, güey, y Mateo, siempre Fania, y en el gobierno se derriba, organización, y todos famosos, antes, y el venido soy, impresionante, Omar Rojas. En mi alma buena pintora, en mi corazón entero, Fania noventa y siete, un abrazo, Fania noventa y siete. El impresionante, sonido Fania noventa y siete. La sangre de mi red es de Sevilla, donde quiero para la hermosa Nani, de parte del viejito. Fania noventa y siete. Impresionante, Omar Rojas. Para todos los locos, que hoy nos acompañan, los niños y varios. Para los locos de Chacolí, para los Chacolí, para los Chacolíos de Cristal. Para los chacolí, impresionante. Para los organizaciones, los chiquis, los pequeños, los pequeños y ser bols. Y así te borró, Fania. Fania, Fania. Fania, Fania. Fania, Fania. Organización, los toros, detonativos. Impresionante. Y si ven con la mano, para la mano que se roba. La escena activa, siempre para los chacolí. Fania. Fania. Fania noventa y siete. Fania noventa y siete. Fania noventa y siete. Estaba en la parte de Jero Impresionante Andy Borrego La color 16 Como siempre con la paña Páralos En libres caóticos Buena noche Impresionante Chavitos en elimático Para La colorisero 04 El oso también Rápicos de Fonfriando Como siempre con la paña Buena noche Fania 97 ¡Y lleve al sol! ¡Y leve al sol! ¡Fania! Que venía a ocupar Al pesado Carmen Rodríguez Como siempre con la paña La pequeña Sofía Fania 97 Para Marullos 13 La banda se puse Que es rima El saludo Sieve maña Van a poner los cuates Otra chola Y la banda maldita La mano maldita El físico La mano de esta vaca Fania manía La banda toquera Cachistera Que es susto Su madre descubriera Bienvenidos hoy Desde Córdoba a Melacrox María Cristina Rodríguez Andrés Pica Coneca Castillo Impresionante Mar Rojas Manía 97 Zapatolo Morinos Llega la paña Papi ¡Pania 97! ¡Panía 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 97! Conmigo siempre estamos, nos bailamos, para Nuro, con Antico, para los gorros, con Antico, con Rostona, en Rama 5-4, que pegó la mania, Sansema, Chavitos de Cristal, para Sansema, Chavitos de Cristal, para Sansema, Chavitos de Cristal, para Ani de Borrego, Morro 16, pequeños pinobos, la mala que lo teme, presiona un rey, Bueno se acompañan, para los niños perichugos, el estante con sonido fotita, de la noche, impresionante, un saludo para Santa Teresa, Juego en Tocas, la familia López, con ambos que destruye, el original, los malditos de los pobres, inigualables, Organización de salud, presionante, siempre con la paria